Siempre lo decimos, son muchos los problemas que la sociedad en general actualmente venimos de esta sequía de tres años que está trayendo de grandes problemas a nuestros sectores santafesinos, en una zona tan importante como la nuestra en cuanto a producción y que necesitan por supuesto herramientas de asistencia. Nosotros venimos trabajando en nuestro bloque junto al diputado Maxi Pujaro en proyectos donde obviamente solicitamos que debería brindar el gobierno provincial y el gobierno nacional sea mucho mayor, hoy sabemos que están comenzando con estos créditos que en su momento había anunciado la provincia, 700.000 pesos sin interés y bueno, el otro que nos enteramos que ahora va a ser de un monto inferior digo, cuánto que hace nuestras zonas después cuando tiene que volver en asistencia como en estos casos, pero también en obras como en rutas para sacar la adopción poco lo vemos, ¿no? Así que bueno, trabajando junto al asiente en todos estos temas, obviamente también la educación es otro de los grandes problemas, la seguridad, bueno, son muchos la verdad. Es el grave problema. Estaba pensando, San Carlos Centro y Fran fueron dos de las localidades que eximieron de la tasa a los productores rurales, como un gesto de hacer algo por parte de los gobiernos locales. Gracias. Sin embargo, en las últimas días estuvimos hablando con Roberto Rey, presidente de la Sociedad Rural de aquí de San Carlos y nos decía que las medidas anunciadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe suenan a muy poco, las consideran realmente insuficientes. ¿Hay alguna, algo por parte de diputados que se elabore fuertemente para ver cómo se trata de tirar un centro a los productores que en esta sí perdieron estrepitosamente? Bueno, nosotros, como mi bien comenzó este año, el colegio de Maxi Culleros estuvo presentando un proyecto que lo que establecía básicamente es poner mayor dinero para las asistencias. Imagínate, un productor con 400.000 pesos, ¿qué hace? Y además no es que es un aporte no reintegrable, después lo tiene que devolver, tendrá 12 meses para elegir cómo devolverlo, pero ¿qué hace con 400.000 pesos? Nos decían, son 15 rollos, digo, para dimensionar lo que significa, por ejemplo, en pastura de animales. Totalmente, y tenemos que tener en cuenta, digo, que todavía no estamos viendo todos los efectos económicos de esta situación, porque, digo, la cosecha se perdió en gran parte, vemos los que tienen los tambos, como decían, no tenemos más pasto, no podemos, los rollos, bueno, si tenemos que traer también desde otros lugares el costo, es mucho más legado, ¿no? Reservas para el invierno, ahora tenemos un poco de lluvia, eso puede ayudar, pero las reservas del invierno se perdieron, y vemos que frente a esta situación el gobierno provincial no toma conciencia de lo que realmente está pasando en nuestra provincia. ¿Y hay recursos por parte de la provincia, diputada? La provincia de Santa Fe siempre tuvo recursos, lo venimos diciendo desde el momento de la pandemia, ¿se acuerdan cuando le decían a los comerciantes, a muchas personas que vivían del día a día, que tenían que cerrar sus negocios, pero a su vez tenían que seguir pagando los impuestos, porque eso lo tenían que seguir haciendo, no vendían, pero tenían que seguir pagando los impuestos, la provincia tenía un montón de plata en plazo fijo, me acuerdo, se había aprobado una ley que era de mi autoría, que buscaba justamente que el gobierno provincial genere asistencia a todos los sectores, ya sea el comercial, el gastronómico, el de servicios, el de turismo, a todos aquellos que desde el gobierno le ha dicho, vos no podés trabajar. Y la ley nunca se reglamentó, después al tiempo salieron con algún tipo de ayuda que como siempre, tarde e insuficiente. La verdad es que la gente la está pasando mal. Otro tema que veo cuando, digo, ustedes me conocen, saben que yo viajo mucho, ando mucho por el departamento, y es impresionante en este último tiempo la cantidad de camiones con animales, que van a las ferias, cómo se empiezan a descapitalizar también los propios productores. Y cuándo tiempo después lleva poder recuperar eso, si es que logran recuperarlo. Yo creo que realmente hay que pensar en un buen programa para producción, hablando obviamente, estamos en un periodo donde próximamente vamos a tener elecciones, falta todavía, pero ya se empieza a hablar el tema y creo que hay que empezar a preguntar a cada uno de los candidatos, siempre digo, ¿qué vas a hacer en este tema? Pero también, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que no nos pase lo que nos pasó con este gobernador que llegó al gobierno con el slogan vacíos, como por ejemplo la paz y el orden, y vemos lo que es la seguridad de nuestra provincia, no nos puede volver a pasar a los santafesinos y a las santafesinas en esa situación, porque, digo, después cuando están los problemas y cuando tenemos que resolverlos, evidentemente vemos que realmente falta gestión para solucionar los problemas, porque recursos, como digo, la provincia de Santa Fe tiene, es una provincia muy rica, muy productiva, yo creo que eso es un capital que debemos valorar, digo, todo lo que se produce en nuestra provincia podríamos estar dando una ayuda mayor. Diputada, la seguridad, si bien todo el mundo mira a Rosario con los índices de criminalidad, que es realmente estrepitoso y obviamente no es quien hacer un concurso y quien la pasa peor, pero en cada una de las pequeñas localidades también hay preocupaciones sobre cómo estamos, que faltan móviles, que faltan efectivos policiales o que en realidad se debe rever alguna situación de esta. ¿Cómo estamos en las colonias con relación a otros departamentos? No hablemos del sur de la provincia que tienen su particularidad o el departamento de la capital que tienen homicidios que realmente no se pueden establecer comparaciones, pero con el resto de los departamentos, con los robos habituales y demás, las políticas del gobierno son acertadas, está faltando gestión. ¿Dónde ustedes ven que desde la Cámara de Diputados se puede optimizar o se puede mejorar algo? Mira, yo creo que lo dije una vez cuando nos fui con el presidente comunal de mi localidad, de Grupo, y ustedes saben realmente lo que hemos nosotros sufrido, un montón de hechos violentos durante dos años y medio, donde entraban a las casas, ataban a la gente, le pegaban, le robaban, y no teníamos solución. Y una vez estábamos frente a un secretario que ya renunció, un secretario de Seguridad, porque obviamente este gobierno ya cambió varios ministros, y le decíamos, ustedes, yo una vez se lo planteé, digo, ¿ustedes pretenden resolver el tema de Rosario Sondafé y no pueden resolver quién está entrando a las casas de mi pueblo, que somos mil habitantes? Entonces, imagínate, Freddy, o sea, pretenden resolver un problema de gran escala y tenemos en las localidades pequeñas como las nuestras donde todos nos conocemos que pasaban estos hechos que son horrorosos y no los podían resolver. Digo, nosotros ya hace mucho que venimos planteando, porque creo que es un problema que tiene varias aristas, decíamos, la falta de móviles para patrullar, muchas veces había que cambiar la goma, no había combustible, había que hacerle alguna regla en la camioneta, y ¿quién lo hacían? Los presidentes comunales. Volvimos a eso, a comprar el combustible a los patrulleros. Eso es una locura, porque el presupuesto de seguridad estaba ejecutado, no lo utilizaban. ¿Cuántas veces reclamamos más oficiales? Porque, ¿qué pasaba? Vos, por ejemplo, tenés en un pueblo que tiene una zona rural amplia, y vos tenés un solo oficial, y el oficial tiene que, cuando sale a la zona rural, queda el pueblo sin policía, cuando está en el pueblo no está recorriendo la zona rural. Bueno, nosotros hace ya mucho tiempo que venimos, obviamente, solicitando que haya mayor presencia de personal. Bueno, el otro día supimos que llegaron, obviamente, a la ciudad de Esperanza, si no me equivoco, 25 agentes más, que son los que se recibieron, y que esos chicos, esos hombres y mujeres de la fuerza, van a ser distribuidos, obviamente, en distintos lugares del departamento. De hecho, ni bien nos enteramos, ¿no?, de que estaban por recibirse. Solicitamos, presentamos un proyecto en la Cámara solicitando que vengan más al departamento. Bueno, creo que todos estos problemas pasan a diario. También después tenemos que, Maxi creo que siempre lo dice, ¿no?, respaldar a la policía, porque tenemos muchos que tienen miedo de actuar, porque después, digo, cuántas veces en ejercicio de su función, terminan juzgándolo la justicia al policía y no al ladrón. Digo, hay toda una cuestión que tenemos que trabajar en conjunto. Sí, la policía también. Algunos uniformados también han hecho mérito para que haya ese descrédito, ¿no?, en la fuerza. También es cierto. No, totalmente. A ver, siempre decimos, al policía bueno hay que acompañarlo, hay que darle el uniforme, hay que darle el vehículo para que pueda patrullar, hay que darle lo que se necesite para trabajar. Y al que no hace las cosas bien, hay que apartarlo, como en todo. Seguro. Creo que tenemos que empezar a ver eso, y por supuesto hay algo que falta, que es la conducción política de la policía. Este gobernador dijo que él iba a conducir y la verdad que no condujo nada. Digo, bueno, falta una decisión política, que alguien que, digamos, que tendría que ser el propio gobernador que conduzca y que establezca las políticas, ¿no?, para actuar frente a todas estas situaciones.